El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, presentó una moción que plantea exhortar al presidente Pedro Castillo que disponga que el Ministerio del Interior mantenga en funciones al equipo especial de la Policía Nacional del Perú de apoyo a la Fiscalía en investigaciones de casos de corrupción.